¿Qué es la familia de Jalisco? Mis padres obviamente católicos y mi formación pues desde niño también católica. Nosotros en tiempo de vacaciones acostumbrábamos a ir al rancho con mi abuela paterna, que es de la que viene como esa carga fuerte de formación cristiana católica. Mi abuelita, bueno, algo que a veces no menciono porque se me olvida, ella viene de una familia de cristeros. Ellos sufrieron la persecución cristera y miembros de su familia fueron torturados y matados por profesar su fe católica. En lo cual hacía mi abuelita profunda, que fuera una persona profundamente religiosa y practicante, aunque a su manera y a su modo y que era pues una persona ya adulta mayor, pero era profundamente practicante y muy espiritual. Entonces, yo me acuerdo que mis padres en temporada de vacaciones pues acostumbraban a llevarnos al rancho con mi abuelita y era muy hermoso para nosotros estar en el rancho porque pues aparte éramos sus únicos nietos. Y yo pues era el más pequeño y había como cierta atención sobre mí, ¿no? Sobre todo pues de mi abuelita, que la recuerdo con tanto cariño y la extraño profundamente. Y todo era muy hermoso, pero había algo que a mí no me gustaba de mi abuelita. Y lo que no me gustaba de mi abuelita es que era muy, muy rezandera. Mi abuela rezaba para todo. Para todo rezaba y se consagraba a Dios y todo consagraba a Dios y así. Y por ejemplo, así nada más para ponerles aquí sobre la mesa cómo era su conducta de ella respecto a la vida espiritual. Ella, por ejemplo, a las doce del día rezaba el ángelus y rezaba un rosario especial a las ánimas del purgatorio, que hasta la fecha me lo sé. Y lo agradezco profundamente porque yo sigo profesando pues esa devoción a las ánimas del purgatorio. Y a las cinco de la tarde ella rezaba un rosario especial al sagrado corazón. A las siete de la noche rezaba el rosario a la Santísima Virgen María, pero ese ya era con toda la familia. Los otros dos, si me ponía listo y podía huir de ella, pues huía y me escondía. Pero a veces no me podía esconder y me hacía que lo rezara y pues yo no quería rezarlo. Yo quería andar jugando pues atrás de los becerros, de las vacas y allá, jugando entre los árboles y el campo. Pero me hablaba y pues ya tenía que rezarlo con ella. Pero yo decía no, no, qué aburrido rezar con mi abuelita todo el día. Que ya después yo bromeaba con mi mamá y le decía mamá, qué bueno que mi abuelita nunca conoció la divina misericordia. Porque si no, nos hubiera puesto también a las tres de la tarde a rezar la coronilla. Digo, es una mala broma, pero en el fondo claro que me hubiera gustado que hubiera conocido esta devoción. Porque ella, su devoción central era el sagrado corazón de Jesús, del cual ella estaba locamente enamorada y profesaba una fe impresionante. Y prueba de eso era que tanto ella como mi tío, mi único tío, el hermano de mi papá, y mi papá y mi mamá fueron adoradores nocturnos toda su vida. Toda su vida. Ellos tenían un distintivo, incluso llegaron a ser jefes de adoración. Lo cual significa que ellos tienen como una bandera con una custodia abordada y acudían a muchos lugares a hacer pues esas vigilias de adoración hermosas. Bueno, eso era así como lo que en mi infancia yo vivía. Y bueno, hasta ahí, para mí todavía eso pues era un tanto intolerante, ¿no? Yo no quería pues rezar así exagerado como mi abuelita lo hacía. Y ya las cosas, desde mi punto de vista de niño, pues empiezan a salir fuera de control cuando todavía mi abuela nos empieza a hacer como leer lecturas de la Biblia seleccionadas, así algunos pasajes del Evangelio previo al rezo del Santo Rosario a la Virgen María en la noche. Y decían, ay no, Dios mío, ya no, mi abuelita de verdad ya no, esto ya está fuera de control. Entonces nos ponía así a leer eso o a una hermana la hacía que leyera la vida de algún santo. Y en el 84, en 1984, las cosas cambian para mí porque no sabemos cómo le llegó a ella un libro que se llama La Virgen María habla en Međugorje. Y ella me eligió a mí para que yo leyera ese libro. Obviamente pues yo no quería, pero como siempre lo comento, ¿no? En ese tiempo sí obedecíamos los hijos a los papás y a los abuelos. Yo así me acuerdo que volteé con mi mamá como para decirle, ay, dígale que yo no quiero leer. Y me dijo, si tu abuelita dice que vas a leer, vas a leer. Entonces me da ese libro y cuando yo veo la portada, esto siempre lo digo hermanitos, la portada tenía el templo de Međugorje, que es el que se ve aquí en la imagen acá atrás. Se ve la imagen, así pues, el templo con las dos torres, hermoso. En un principio de las apariciones, pues imagínense cómo estaba rodeado de árboles y muchísima gente caminando hacia ese templo. Y a mí me impactó ver esa imagen. Me acuerdo que se me grabó mucho, pues, así esa imagen en el corazón. Yo dije, qué hermosa iglesia. Y aparte atrás se ve una montaña. Entonces yo, siempre que pienso en Međugorje, en automático viene a mi mente esa imagen de ese libro. No viene el Međugorje que está ahorita o el templo de ahorita como está, que ya Dios, pues, ha tenido la oportunidad de ir a Međugorje. Pero para mí esa imagen ya quedó impresa, pues, en mi mente y en mi corazón, lo digo siempre, ¿no? Y bueno, empiezo yo a leer ese libro, hermanitos, y me doy cuenta que la Virgen María se está apareciendo. No se apareció, se está apareciendo a seis jóvenes. Y ahí venían sus fotos de ellos en blanco y negro, los nombres de cada uno de ellos. Y como una pequeña reseña, decía todo lo que estaban padeciendo persecución por el gobierno comunista. Yo no sabía que era comunista. Mi abuela me explicaba y más lo que yo leí ahí. Entonces, para mí fue muy fuerte darme cuenta que la Virgen se estaba apareciendo en tiempo actual. Que no era la Virgen que se apareció en Lourdes, en Portugal, en Fátima, en Garabandal y en no sé qué. Porque mi abuelita nos platicaba todo eso. Pues yo decía, pues, no sé qué es Lourdes, pero dice que se apareció en Lourdes. Dice que Fátima, no sé qué es Fátima, pero se apareció en Fátima. Que es Garabandal, quién sabe, pero mi abuelita dice que la Virgen se apareció allí, que dice esto y esto. Pero el libro decía, se está apareciendo a seis niños que se llaman así, 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 en un pueblito que se llama Međugorje. Entonces, para mí fue muy impactante darme cuenta que la Virgen estaba viniendo a la tierra y que estaba dando estos mensajes y que nos invitaba a la conversión. Y yo le decía, no sé qué es conversión, abuelita. Pues que nos tenemos que volver a Dios, que nuestro corazón tiene que cambiar. ¿Y qué es ayuno a pan y agua? No entiendo eso de pan y agua. Pues que tenemos que comer solo pan y agua los miércoles y los viene. Y mi abuela me empieza a inducir a ayunar a pan y agua. Entonces, yo les puedo decir, hermanos, que a partir de que yo leo ese libro, yo empiezo a tener un deseo de Dios a mi corta edad y a tener como esa ansia de saber más de la vida espiritual. Y yo ya no hacía mi vida espiritual sin mi abuelita. Tanto así que cuando ya mi papá y mi mamá decían, ya tienen que regresar acá al pueblo, yo ya no me quería ir, me quería quedar con mi abuelita. Y yo, pues no, yo decía, ya no hacía mi vida sin mi abuelita. Yo lo digo, no sé, algún psicólogo que me esté escuchando podrá dar una, una, ¿cómo se puede decir? Una definición de eso que a mí me pasó. Pero yo ya sentí así como que me enamoré de mi abuelita. Yo no hacía mi vida sin mi abuelita. Yo dije, yo voy a crecer y mi abuelita, y si me caso voy a tener hijos y mi abuelita, y me voy a morir y mi abuelita. Pues no. Entonces, ya bueno, me regreso al pueblo, pasa algún tiempo, y la única manera de yo sentirme cerca de mi abuela era rezando un rosario que ella me había regalado. Un rosario de plastiquito sencillo, de color azul cielo, que creo que hasta la fecha lo conservo, está roto, pero lo guardé. Entonces, pues a partir de que yo leí ese libro, pues a mí me cambió mi forma de ser, en cuestión de deseo de Dios. Yo quería conocer de Dios, quería saber de Dios más, y sobre todo siempre, siempre estar al lado de mi abuelita. Entonces, cuando ella regresó al pueblo, pasa el tiempo, entró a la secundaria, y viene esa etapa de rebeldía, y se refuerza más, porque en ese periodo de tiempo muere mi abuela. Y para mí fue como mi primera decepción de Dios, de decir, ¿por qué te llevaste a mi abuela si yo tanto la amaba? ¿Por qué te llevas a mi abuelita, si por ella yo te estoy conociendo? Y aquí, hermanos, abro un paréntesis, porque mucha gente, lamentablemente, aunque digamos que amamos a Dios, y que somos bien practicantes católicos, y que profesamos todas las verdades de fe, cuando muere alguien querido para nosotros, culpamos a Dios, como si fuera el peor de los jueces del mundo. ¿Y por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué te llevaste a mi novio? ¿Por qué te llevaste a mi perro, a mi gato? Y vives como odiando a Dios, y tu realidad se hace amarga. Entonces, cuando nosotros resistimos mentalmente realidades que no podemos cambiar, generamos enemigos, y esos enemigos nos están aplastando siempre, porque una realidad siempre va a ser. Y la muerte es una realidad. La muerte es un paso que nosotros tenemos que dar, de esta vida, de este mundo, a la vida eterna, o a otro lado, también al castigo eterno, ¿no? Precisamente la Virgen viene a eso, a sembrar en nosotros este deseo de la eternidad, pero a veces muchos de nuestros padres no nos forman en esto, y nos hacen creer como que ellos van a ser eternos toda la vida, y que siempre están viendo por los hijos, para que no les pase el más mínimo o raspón en la rodilla, y no, tienen que acostumbrarlos a que sean personas de bien, a que sean hombres y mujeres de bien, de valores, para cuando ustedes falten, ellos sigan una vida normal, y que entiendan que la muerte es un proceso natural, que todo el mundo vamos a pasar. Bueno, cierro paréntesis y continúo con la historia. Para mí fue decepcionante que mi abuelita se haya muerto, Dios era horrible para mí, por lo tanto, yo ya no quiero nada de las cosas de Dios, y así empiezo mi vida en la secundaria, hasta que un amigo me invita a vivir un retiro en la parroquia, muy bonito, un encuentro con Cristo, y pues sí se me sacudió todo ese polvo, que yo dejé que se me subiera encima, a partir de la muerte de mi abuelita, y me encontré con que, pues Jesús es una persona viva, que me ama a pesar de todo, que me perdona, y pues darme cuenta, pues que mis seres queridos no son eternos, y que tienen que morir algún día, y yo también, no sé cuándo, pero yo también tengo que morir. Entonces, me cambió todo, yo ya quería ir a misa, iba los jueves a misa, me quedaba la adoración, era muy bonito, y en ese lapso de tiempo, pues me invitan a participar de un retiro vocacional, en el seminario de la diócesis de aquí de Guadalajara, lo cual pues, bueno, con dificultad fui, y lo aprobé, entré al seminario, o sea, es una historia larga, que en mi libro lo cuento, porque ahí ya está más detallado todo, pero bueno, entro al seminario, y me doy cuenta que, en lo personal yo, Salvador Iñigue, me costaba mucho trabajo, el tema de los horarios, el estudio, porque no tenía ese hábito, ¿no? Y luego había una materia, que me costaba demasiado, pero me di cuenta, que no era solamente yo, el que le costaba demasiado, esa materia, y esa materia, era de química, entonces nos dimos cuenta, que no era tanto la materia, sino como el maestro, impartía esa materia, y lo peor de todo aquí, era que las personas, que reprobaban por esta materia, pues las corrían del seminario, y yo, pues a veces no creía, yo decía, no, no creo que los hayan corrido, por esa materia, algo han de haber hecho, y pues ya el padre se dio cuenta, y los corrió, hasta que en el tercer semestre, salgo reprobado yo, y efectivamente, me dicen que, pues tengo que abandonar la institución, yo, pues no, no me quedé conforme, con esa, ¿cómo se dice? respuesta, voy y hablo con el prefecto, y me dice que efectivamente, el que yo haya reprobado química, es una prueba clara, de que yo no tengo vocación al sacerdocio, a mí esa idea me chocó, y no embonó, hasta la fecha, y bueno, a mí me afectó muchísimo, no, no fui el único que corrieron por ese motivo, y hay gente que, los corrieron por eso, muchísimos, muchísimos, éramos, creo que casi 200, y pueden decirlo, a ellos no les afectó como a mí, a muchos no les afectó como a mí, a otros hasta la fecha, no quieren saber nada, de la iglesia católica, yo era uno de esos, esa fue mi conclusión, cuando abandoné la institución, yo dije, jamás me vuelvo a parar, la iglesia católica, es un asco, yo no vuelvo a recurrir a ningún sacerdote, etcétera, 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 y les puedo decir que a partir de ahí, empieza un infierno personal, interior, en mi vida, fue lo más horrible que me ha pasado en la vida, yo llego a mi pueblo, hablo con mi mamá, ella tranquilamente me dice, pues mira mijo, si no fue ahí, ya será en otro lugar, yo voy a rezar por ti, y mi mamá rezaba mucho, rosarios por mí, lo sigue haciendo, no sé que lo sigue haciendo, y este, llegó un momento, pues que yo caigo con una depresión, totalmente fuerte, horrible, yo ya no quiero estar ni en mi pueblo, porque no me hallaba de ninguna manera, me vengo a la ciudad de Guadalajara, yo dije, yo quiero estudiar, ser alguien en la vida, empiezo a estudiar, diplomados de enfermería, porque no podía pagar la carrera, porque no tenía a veces ni para comer, no tenía ni para pagar un autobús, a veces tenía que ir a ver trabajos caminando, hacía tres horas y media caminando, cuando en autobús, se hacían 20 minutos, pues yo no podía, así que tenía que moverme, para sobrevivir, y con esa negatividad encima de mí, de Dios, no me quisiste, me rechazaste, porque permitiste que me pasara todo esto, tu iglesia es un asco, no quiero saber nada de ella, nunca en mi vida, y bueno, obviamente que al pensar así, pues yo, cero sacramentos, no iba a misa, iba algunas veces a misa, por mi mamá, que me estaba, así como diciendo cada rato, pero era insoportable para mí, estar en una iglesia, yo no podía ver a un sacerdote vestido, revestido, porque incluso me daban náuseas, y me salía vomitando de la iglesia, eso es fuerte hermanitos, porque yo el daño lo recibí de un sacerdote, en ese sentido, de abuso de autoridad, y yo lo generalicé, y terminé odiando a la iglesia, y eso está muy mal, la virgen en Međugorje lo ha dicho, y lo ha dicho bien, cuando lo dijo dije, describió mi historia de vida, en segundos, la virgen lo dijo, queridos hijos, cuando ustedes pierden el respeto por un sacerdote, lo pierden poco a poco por Dios, y terminarán perdiéndolo, por la iglesia en general, y bueno, ahí se resumió mi testimonio, de vida pasada, entonces bueno, yo estaba así viviendo así, cero sacramentos, sufría mucho, la pasé muy mal, hasta que empecé ya a trabajar en un hospital, me dieron trabajo como enfermero, auxiliar en un hospital, y una compañera me pidió suplirla, en una guardia en la mañana, pero previo a eso, yo asisto con un amigo, y con su familia, que a veces me invitaba a comer, porque su mamá pues como que acogía, a varios estudiantes, incluso de fuera, entonces, ella nos daba de comer, y así, y me acuerdo que, ella llegó de Međugorje, y nos dijo, les traje un rosario a cada uno, y el rosario está bendecido por la virgen, y yo, ay claro que esas son puras mentiras, eso no es cierto, ahí aparece que la virgen, te va a andar bendiciendo un rosario, bueno, sabemos que es verdad, yo, ella me regalaba muchos sacramentales, y yo definitivamente, en cuanto salía de su casa, los tiraba a la basura, la verdad, libros, de santos, o de algún testimonio de sacerdote, los rompía, nuevo, y lo echaba en la basura, para que nadie los recogiera, y si los recogían, pues que nadie lo leyera, verdad, imagínense hermanitos, vivir con esa amargura en el corazón, así a ese nivel, es una amargura, un odio, un vacío muy grande, muy muy grande, entonces yo estaba, viviendo así, y bueno, me da ese rosario, yo no quise discutir con ella, porque siempre le decía, a mí no me dé nada de esas cosas, yo no las uso, no me interesan, la guardé en la mochila, y cuando, ya la guardé en la mochila, pues así quedó, no supe yo ya más de eso, hasta que, bueno, hago esta guardia en el día, me acuerdo que era un 25 de junio, no me acuerdo el año bien, no me acuerdo el año bien, y bueno, salgo de trabajar, y yo era muy presumido, y en ese tiempo, empezaron a salir los teléfonos móviles, que ya les podías poner música, entonces yo era así como que, ay, que la gente vea mi teléfono móvil, y que no sé qué, verdad, y ya me decían, ay, oye, tú tienes, ese es el teléfono, el último que salió ese teléfono, ese móvil pues, y este, es el que se le puede poner ya música, verdad, y que le quitas el, el, los cascos, los audífonos, y ya se escucha, yo, sí, sí, es este, y es el que graba videos, verdad, y yo, pues, yo me sentía inflado, no, qué tristeza, no, que algo, que tu vida, tu ser, tu realización, dependa de algo material, no, pues bueno, yo era así, entonces, me acuerdo que ese día, dije, pues voy a sacar mi teléfono móvil, para que lo vean y me pregunten, me quedé parado en el autobús hasta el fondo, y bueno, quiero escuchar la música, pues para que vean que el teléfono es el que, el que usa los cascos, los audífonos, y empiezo a esculcar en las bolsitas laterales, empiezo a esculcar aquí, y pues no, no podían salir, entonces toco los cables, y toco como algunas bolitas, y yo, pues qué, por qué no salen, y cuando tiro fuerte los cables, venían enredados con el rosario, no es este rosario, el rosario lo tengo, lo tengo guardadito, porque es uno de mis tesoros, aparte del libro de mi abuela, entonces, yo, pues digo, estás manipulando algo, no puedes evitar no ver lo que tienes en las manos, no, el rosario tenía una cruz semejante a esta, así, con un cristito de metal, y atrás, en la parte de la cabecita del Cristo, tenía encrustada, tiene una medalla de San Benito, y en la parte de aquí, en la cruz, en el maderito horizontal, aquí tenía un letrero que dice, Međugorje, cuando yo leí ese letrero hermanos, yo experimenté una sensación, como que el tiempo y el espacio se detuvieron, y Dios me hace ver muchas cosas, y esto fue en cuestión de segundos, pero tú experimentas, una sensación como que todo se detiene, y yo experimenté esa sensación, y me di cuenta, que las personas que venían en el autobús, nadie se movía, porque nadie se movía, y me di cuenta, me pude dar cuenta, que yo las podía ver, como a todas y cada una de ellas, a la cara, y yo podía darme cuenta, que tenían, como que qué pensaban, o qué pendiente tenían, porque había como mujeres, hombres que yo veía, y yo sentía, como que ellas tenían pendiente, de sus hijos, no he llegado a hacer la comida, ya voy tarde, o hombres que decían, es que salí del taller, me siento cansado, ya no quiero vivir, estoy harto, pero fue como en un momento, como si yo tuviera la conciencia, de todos en un instante, en mi cabeza, no sé cómo decirlo, también me di cuenta, que yo me podía mover, con la intención de moverme, porque mi cuerpo, seguía parado en el mismo lugar, pero yo decía, con el chofer del autobús, y yo estaba como a un lado de él, o enfrente de él, me salía, yo estaba como afuera del autobús, y podía ver incluso, los que estaban conduciendo, otros vehículos, y también igual así como suspendientes, veía algunas hojas de árboles, que estaban como suspendidas, que se desprendieron del árbol, y no caían, fue como si en un instante, yo pudiera participar de todo, de todo, no sé cómo, de otra manera, pues cómo explicarlo, entonces cuando me pasa eso, y empiezo a sentir yo así, yo dije, me voy a morir, por eso estoy pasando esto, a lo mejor me está dando un infarto, y me voy a morir, y lo peor de todo, es que si me muero, no me voy a ir con Dios, por como he vivido, y por todo lo que yo hacía, porque yo desvirtuaba los sacramentos, yo sí le decía a la gente, que no fueran a misa, que eran puras mentiras, que no se confesaran con un sacerdote, porque eran peor que nosotros, no tomando en cuenta, que efectivamente, un sacerdote es un ser humano, que puede ser peor que tú y que yo, pero es un sacerdote, y tiene una unción, que tú y yo no tenemos, y que cuando él ejerce los sacramentos, esa bendición, o esa carga de gracia de Dios, llega intacta, porque de la vida de él, él va a dar cuentas, no la voy a dar ni yo, ni tú, bueno, entonces, empiezo a sentir eso, y yo dije, yo me tengo que regresar, a donde está mi cuerpo, para cuando se caiga, yo ver qué van a hacer con él, entonces, cuando yo me vengo acercando, a donde está mi cuerpo, perdón, me doy cuenta, que se empieza a abrir, como una especie de neblina, con luz, en el fondo del autobús, y yo veo a mi abuelita, que ya había muerto, y ahí fue cuando me di cuenta, y dije, efectivamente, me voy a morir, y si me muero, no me voy a ir al cielo, no me voy a ir al cielo, pero yo la veía, como un poquito de perfil, entonces, ella no volteaba a ningún lado, ella estaba con su mirada fija, al vacío, y yo llego, y me le pongo a un lado, y la empiezo a llamar, abuelita, abuelita, soy salvador, abuelita, denme un abrazo, abuelita, soy salvador, pues mi abuelita, no me hacía caso, y yo veía, como que ella está, con la mirada al vacío, como que estaba escuchando a alguien, y efectivamente, yo me fijo a su lado izquierdo, y estaba un niño, leyéndole un libro, y cuando me agacho yo, a ver ese niño, me doy cuenta, que era yo, cuando le leía el libro, de Međugorje, y en ese momento, me doy cuenta yo, y digo, efectivamente, yo me voy a morir, si no es que ya estoy muerto, pero no me voy a ir al cielo, por todo lo que está pasando, y por todo lo que yo he vivido, entonces, cuando yo pienso eso, ya definitivamente, mi abuela no me hace caso, me queda claro, que ella no me ve, yo me regreso, a donde está el cuerpo, mío, parado, en el autobús, y empiezo, no sé cómo explicarlo, hermanitos, pero es la manera, que tengo que utilizar, porque realmente, no fue así, como si estuvieras, adentro de un panal, y cada cuadrito, que forma el panal, es una escena, de tu vida, y la ves, sobre todo, por todos lados, sobre de ti, a los lados, por abajo de ti, ves esa imagen, viva, no puedes decir tú, no, no era yo, el que está haciendo eso, porque lo estás viendo, en todos lados, y yo empiezo a ver escenas, de mi vida de pecado, yo empiezo a ver escenas, de mi vida de pecado, yo me acuerdo, que en ese tiempo, pues empecé a ganar bien, y con una ayuda, que mi mamá me dio, pude comprar, mi primer computadora, y yo empecé a ver pornografía, y tenía esa adicción, a ver pornografía, entonces yo empiezo, a ver todo eso ahí, y me empieza a dar, como vergüenza, yo empiezo a decir, no es que no soy yo, pero decías tú, cómo no eres tú, si lo estás viendo, o sea, te estás viendo, y volteas allá, y te ves tú, y volteas ahí, y te ves tú, y volteas aquí, en todos lados, te ves tú, eres tú, entonces, te empieza a dar, como una vergüenza, entonces bueno, empiezo a ver todas esas escenas, les puedo resumir así, fui consciente, por todo lo que vi, de todo el bien, que pude haber hecho, y no hice, y fui consciente, de la dimensión del mal, que hice conscientemente, entonces cuando, yo pienso así, que si me muero, no me voy a ir al cielo, porque, pues estoy viendo, que yo hice todo eso, en ese momento, otra vez se vuelven, a quitar esas imágenes, se ponen otras, y veo sacerdotes, dando eucaristías, pero nadie las recibía, veo sacerdotes, que están como confesando, y dando la absolución, a alguien, pero nadie, estaba recibiendo, esa absolución, y no entendí yo, esas imágenes, y sentí como, una amargura profunda, y en ese momento, escuché una voz, dentro de mi cabeza, siempre me señalo acá, no sé por qué, pero la escuché, como dentro de mi cabeza, una voz, de adentro hacia afuera, no con los oídos físicos, dentro de mí, era una voz de varón, era una voz, muy clara, y muy firme, y me dijo, todas esas eucaristías, que viste, yo las pensé, para ti, desde la eternidad, pero tú, por tu odio, tu orgullo, y tu soberbia, no las tomaste, y se siente, como un vacío, fuerte, dentro de uno, y luego me dice, la misma voz, y todas esas absoluciones, que viste, yo las pensé, para ti, desde la eternidad, pero nunca las recibiste, por tu odio, por tu orgullo, y por tu soberbia, yo no sé, si esa voz, era Jesús, o era Dios, Dios Padre, porque nunca los vi, pero yo sentí, esa voz, dentro de mi cabeza, como les digo, era de varón, era muy firme, muy fuerte, y clara, muy clarita, muy clarita la voz, en ese momento, yo dije, si me muero, no me voy a ir al cielo, y justo en ese momento, yo soy consciente, recobro el conocimiento, tengo la cruz en la mano, todavía, viendo el letrerito, que dice, Međugorje, empiezo a llorar, como magdalena, la gente se da cuenta, me dicen, se siente mal, qué le pasa, no sé qué, yo sentía, que me estaba ahogando, yo quería como gritar, el autobús avanza, y yo me bajo, y cuando me bajo de ahí, en vez de tomar el autobús, que me llevaba a donde yo vivía, con una persona, una señora a la tercera edad, que me rentaba un cuartito, yo lo tomo totalmente al contrario, porque yo no quería que llegara a donde yo vivía, y que me vieran llorando, con los ojos así, aparte que yo no entendía, qué me había pasado, entonces tomo un autobús, totalmente contrario, en el autobús, yo no paraba de llorar, me fui hasta la parte de atrás, que había asientos, no paraba de llorar, y la gente me empezaba a preguntar, entonces mi estrategia fue, bájate de aquí, y ve, escóndete a algún lugar, donde no te oigan, donde no te vean, y llora todo lo que quieras, entonces lo hago así, cuando la gente me empieza a preguntar, qué tiene, qué le pasa, quiere que le ayudemos, lo robaron, lo asaltaron, yo timbro, me bajo del autobús, y ahí efectivamente yo ya no pude, yo me desplomé en el suelo, y empecé a llorar como un niño, cuando le quitan un juguete, así que lloras fuerte, me pasaba lo mismo, la gente me decía, qué le pasó, lo asaltaron, quiere que le llamamos a la policía, espéreme, no sé qué, y yo lo más, les decía así con las manos, como que retirense, déjenme en paz, cuando me empiezo a tranquilizar un poquito, yo veo, que pasan dos monjitas, dos religiosas, y atraviesan la avenida, y las seguí, mi intención era, las voy a seguir, y si se meten a un lugar, que parezca como que es un convento, les voy a decir que si me dan permiso, de entrar a su capilla, pero yo no quería entrar a la capilla, pues para adorar a Jesús, ni mucho menos, yo quería estar solo, iban a ser como las tres de la tarde, curiosamente la hora de la divina misericordia, entonces, cuando la sigo, veo que se meten efectivamente, a un lugar que parecía como un colegio, una escuela, y llego y les timbro, me limpié pues la lágrima, salió una religiosa ancianita, como argentina, y con los ojos azules, me acuerdo, y me dice, que qué se me ofrecía, le dije, madre disculpe, me podrá dar permiso de entrar a su capilla, y me dijo, ay mijo, lo que pasa es que a las cinco, tenemos un evento, pero bueno, van a ser las tres, está cerrada, pero te voy a dejar entrar por atrás, como por la sacristía, yo dije, pues que me deje entrar por donde quiera, pero que me deje, entonces, me mete por ahí la monjita, me abre la puerta, yo salgo por donde salen los sacerdotes, oficial la misa, como por la sacristía, o sea, por la parte de atrás del altar, bajo las escaleras, y me fijo, que al lado izquierdo, hay como un cuarto vacío, sin pared, y dentro de ese cuarto, está una imagen, de la reina de la paz, la virgen de Međugorje, la estampa que conocemos, así bonita, con la cara de la reina de la paz, que realmente es la virgen de Tijalina, que es esta, estaba una réplica de esta imagen, de un metro ochenta centímetros, hermanos, cuando llego yo a esa imagen, caigo de rodillas, tomo el rosario, y empiezo a llorar, a rezar a Aves Marías, a reclamarle a la virgen, y me acuerdo que yo le decía, tú no eres una madre para mí, tú no has sido una madre para mí, porque en los momentos más fuertes de mi vida, que yo te he necesitado, tú nunca has estado, y lloraba, y rezaba a Aves Marías, le reclamaba a la virgen, y cosas así, entonces, algo que no dije, que también formó parte, de toda esta historia, de negatividad en mi vida, fue que me hice una novia, y ella me dejó por irse al convento, y yo traía todavía ese rencor, hacia Dios también acumulado, con todo lo que yo ya traía, entonces, si se dan cuenta hermanitos, los que seguimos esta espiritualidad de Međugorje, la virgen María nos pide mucho, orar con el corazón, y orar con el corazón, pues es como decía San Francisco de Asís, que después supe que es realmente, es una frase de San Antonio de Padua, es presentarse, es presentarnos ante Dios, con lo que tenemos, la frase de San Antonio dice, el hombre es ante Dios, lo que es y no más, o sea con Dios, yo no me puedo presentar, con una careta, yo traía el uniforme de enfermero, y era blanco, pero por dentro, como estaba viviendo, o sea era totalmente, el color opuesto, de lo que traía puesto encima, entonces, yo pues empiezo a rezar a Aves Marías, y me detenía, y me peleaba con la virgen, le reclamaba cosas, le decía cosas de Dios, si se dan cuenta, lo que yo hice fue, orar con el corazón, yo saqué toda la mugre, que traía ahí, toda la mugre la saqué, y la dejé a los pies de la virgen, se lo estaba dejando todo ahí, yo duré, como tres horas rezando ese rosario, así, y peleándome con la virgen, y llorando a lágrima viva, hasta que sentí una mano aquí, de una persona, que me dijo, disculpa, ¿me puedes ayudar a bajar la imagen, del altar, para ponerla a un lado, del altar principal? cuando yo reaccioné, que esta persona me habló así, guardé el rosario, me limpié la lágrima, bajamos la imagen, y salimos de ese privadito, al altar principal, al presbiterio, donde los sacerdotes, ofician la misa, la capillita estaba llena de gente, como si fuera misa de domingo, yo no entendía, porque pues aparte, yo no iba a misa, ni quería ir, no entendía, que estaba pasando, me di cuenta, que las puertas de la capilla, ya estaban abiertas, dejé la imagen, o sea, le ayudé al señor, a transportarla, la dejé, me puse mi mochila, me dirigí hacia la salida, de la capilla, y estaba un sacerdote viejito, sentado, confesando en la entrada, y justo cuando yo iba, a atravesar la puerta, una señora se levanta, de estar con él, era un ancianito, entonces, cuando yo voy, a atravesar la puerta, él me habla, me dice, oye tú ven, así me hizo señas con el dedo, y me dijo, pues que viniera, y yo le dije así, yo, y me dijo, sí tú, ven, ven para acá, pues ya voy, y me dice, ¿cómo has estado? yo la verdad, no había tenido encuentro, con ese sacerdote, así en persona, o sea, ya después supe, pues por nombre, que sí lo conocía de nombre, pero no que era él, y yo así, como que me desconcertó, ¿cómo has estado? y pues muchos de nosotros, estamos acostumbrados, ya por inercia, bien, aunque no nos esté yendo bien, y yo le dije, bien, y me dice todavía, cuéntame, ¿cómo te ha ido en la vida? y así como en cuestión de segundos, yo dije, si supiera cómo me ha ido en la vida, si supiera todo lo que he hecho, lo que hago, y cómo vivo, me correría de aquí, de la capilla, entonces, yo le dije, bien también, y me dijo, acerque esa silla, ponla aquí, y quedamos de frente uno al otro, la silla sentado así, y la otra así, quedamos así, y cuando me siento, yo dije, a lo mejor quiere que le cheque la presión, ya está viejito, y pues me ve vestido de enfermero, ¿no? pero se me queda viendo a los ojos, y me dice, ¿tu confesión en calidad de laico, o de consagrado? y yo ahí brinqué, y le dije, yo no soy ningún consagrado, le dije, yo soy un enfermero, no me está viendo, y me molesté, me paré, y la silla donde me senté, la hice a un lado, la aventé, y me dijo, no, no lo eres, pero lo fuiste, y por eso estás tan resentido, por eso, has caído en estos pecados, y por eso, en estos vicios, ¿se acuerdan lo que les dije de la computadora? y me empieza a enumerar mis pecados, con nombre y apellido, pam, 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 en ese momento, caigo de rodillas, y empiezo a llorar, y escucho todo lo que él me está diciendo, y llega un momento, cuando toca el tema de la novia, que se fue al convento, y en ese momento, yo levanto la mano y le digo, ¿sabe qué padre? párele, le dije, porque todo este infierno en mi vida, se ha desatado, a raíz de cuando me corrieron del seminario, el padre se sonríe, me da una bofetada, porque aparte, pues yo estaba en shock, y me dice, yo lo sé, fueron sus palabras, yo lo sé, tú lo que necesitas, es un director espiritual, y yo te voy a guiar, fueron sus palabras, tú lo que necesitas, es un director espiritual, y yo te voy a guiar, saca un papel, empieza a escribir algo, lo dobla, y me lo pone en el bolsillo, de mi camisón, o de mi bata, no sé cómo le digan ustedes, intuyo yo que, obviamente que es la dirección, y algo, sus datos, y me dice, te espero el domingo, sin falta en esa dirección, a las seis de la tarde, para que hagas una confesión general, yo dije, Dios mío, pues si esta no fue general, ¿qué va a ser la otra? imagínense todo lo que pasaba, por mi cabeza en ese momento, les digo, yo ya estaba de rodillas, intenté levantarme, y me detiene, con sus manitas de viejito, todas arrugaditas, y me dice, no te levantes Salvador, te voy a dar la absolución, para que te quedes y comulgues, porque hoy es aniversario, de las apariciones, de la Virgen en Međugorio, ella te trajo aquí, ofrécele tu Eucaristía, no hermanos, yo creo que es uno de los momentos, más hermosos en mi vida, y más fuertes, cuando Él traza la cruz sobre mi cabeza, y me da la absolución, yo sentí como que algo salió de mi espalda, por la cabeza, hacia arriba, fue algo tan impresionante, y tan impactante, yo no dejaba de llorar, cuando me levanto de ahí, pues me quedo en misa, imagínense, como casi 15 años, sin vivir una Eucaristía, de manera correcta, fue algo muy impactante, cuando me pone la hostia en la boca, yo sentí como una descarga, de una corriente eléctrica, tan fuerte, que yo lloraba, y le decía Jesús, Señor, o sea, yo sentía una paz tan indescriptible, dentro de mí hermanos, que yo le decía Jesús, haz que me muera ahorita, porque estoy seguro, que si yo me muero ahorita, me voy contigo al cielo, haz que me muera ahorita, bueno, obviamente no pasó, yo salgo de ahí, de la capillita, me voy a la casa, donde me rentaban mi cuartito, mi habitación, fue un llorar toda la noche, yo no, no entendía que estaba pasando, no sabía, por qué me había pasado todo esto, no entendía nada, al día, me quedé dormido así, con todo y los zapatos, y el uniforme de enfermero, al día siguiente, en la madrugada, suena mi alarma, me levanto, para bañarme rápido, para cambiarme, se sale el papel de la bolsa, y otro balde de agua fría hermanos, desdoblo el papel, veo el nombre del sacerdote, dice padre Tiberio Munari, sacerdote javeriano, y la dirección, y la hora, que me había citado, que yo fuera el domingo, esto había sido un miércoles, el jueves me pasa esto, y yo me acuerdo, en automático, del libro de mi abuelita, el que yo le leía de Međugorje, porque el autor, de ese libro, era el padre Tiberio Munari, o sea, el mismo nombre, del sacerdote, que me absolvió, y me confesó, era el mismo, que escribió el libro, que yo le leía a mi abuelita, pues imagínense hermanitos, yo caigo de rodillas, ahí otra vez, en la cama, empiezo a llorar, a llorar, a llorar, yo decía, Dios mío, no entiendo, qué está pasando, el domingo voy, me confieso, duré cuatro horas, con él, me acuerdo, que se empezó a escarchar, de la cara, y me acuerdo, que yo en el camino, yo le decía a la Virgen, dame una señal, si esto realmente, viene de ti, yo ya no quiero, que me vuelvan a hacer daño, dentro de la iglesia, yo ya no quiero, dame una señal, que viene de ti, entonces cuando me estaban, confesando, le empezaron a salir, esas escarchas al padre, en la cara, y yo le decía, padre, qué es eso, que se echó en la cara, y él me decía, cómo que me eché en la cara, y yo le decía, esos brillos, que tiene en la cara, y decía, no, pues no sé de dónde me caen, me lo limpio, y me lo limpio, y me vuelven a salir, entonces bueno, un sacerdote santo, finalmente pues él murió, pero duré como, con él como, no me acuerdo, si seis años, ocho, de dirección espiritual, y me acuerdo, que él me decía, Salvador, Dios permitió, que te corrieran del seminario, porque la Virgen, te tiene una misión, muy grande, y yo decía, no, pues menos mal, porque no encajo, a ningún lado, y me decía, no, pero tienes que orar mucho, este, y siempre me decía lo mismo, y me acuerdo, que yo iba a la dirección espiritual, y lloraba mucho, pues en el fondo, estaba sanando, todo lo que en mi vida pasada, había hecho, y con todo lo que había vivido, y me acuerdo, que en una ocasión, me dijo, oye Salvador, como te definirías en una palabra, y le dije, como un fracaso, y el padre así como, como que un fracaso, le dije, padre, yo me siento fracasado, o sea, yo no hago nada, de lo que yo quería hacer, no soy nada, de lo que yo quería hacer, y no soy feliz, pero mira, ganas bien, trabajas como enfermero, y aparte dices que, haces otros trabajitos, que vas así como, a atender pacientes particulares, y le dije, pues sí padre, pero el dinero, pues no, la verdad no, vean cómo he vivido, siempre comprando cosas de marca, y todo, pero en el fondo vacío, no me, yo no vivo bien así, no me gusta mi vida, y me acuerdo, que me dijo, y esto se lo digo también, a ustedes hermanitos, me dijo, Salvador, y ya no quieres vivir así, y le dije, no, yo ya no, júntate con la Virgen María, júntate con la Reina de la Paz, porque, ella es la hija predilecta de Dios, y Dios no le puede negar nada, cuando ella inicia una obra en un alma, nadie la puede detener, ni siquiera su hijo, porque la ama, es su madre, ni el Espíritu Santo, porque es su esposa, y Dios Padre, pues no, es su hija predilecta, júntate con la Reina de la Paz, porque cuando ella inicia una obra en un alma, nadie la puede parar, hermanos, después se da, que por una situación y otra, yo me encuentro fuera de un prostíbulo, me aborda una muchacha, me dice que cuánto, yo le pregunté, que cuánto cobraba, acababa yo de vivir un querigma con el Padre Tiberio, reforzado con los mensajes de la Reina de la Paz, yo a todo el mundo quería hablarle de Dios, del amor de Jesús, y esa chica se me acerca, y le pregunto, cuánto cobras, me dijo la cantidad, y le dije, pues no vales eso, ¿cómo de que no? le dije, no, no vales eso, pues entonces según tú, ¿cuánto valgo? le dije, pues aquí en el mundo a lo mejor nada, le dije, pero en el cielo vales todo, le dije, porque tu dignidad como mujer, vale la eternidad, porque fuiste comprada a precio de sangre, tu valor es incalculable, porque Cristo te ama mi hermanita, me acuerdo que se desmayó, yo pensé, dije, pues como no les dan de comer, a lo mejor por eso se desmayó, realmente no fue eso, ella se levantó, empezó a llorar, y me dijo, hermano, usted ya me hizo el día, le dije, no mija, el que te hace el día y la vida, se llama Jesucristo, le dije, mira, yo vengo de un grupo de oración de la Virgen, le regalé una estampa, con el rostro de la Reina de la Paz, la imagen esta bonita, que conocemos este rostro, y le regalé un rosario, y luego se acercó otra chica, le regalé otro, y un hermanito tras bestia, y le regalé otro, que debe volver a llevarles más, pero la verdad yo no, yo lo que quería era ya salirme de ahí, pero le dije esto al Padre Tiberio, y me dijo, si tú les prometiste que vas a ir, vas a volver, aquí están los rosarios, aquí están las imágenes, y pues desde entonces ahí hermanito, llevé eso, pasó el tiempo, ya no volví, y en un grupo de oración, conocí a un muchacho, que me dijo, que él también iba a los prostíbulos a predicar, nos juntamos los dos, empezamos a ir, ya después, pues por situaciones familiares y personales, él ya no pudo ir, yo seguí yendo, fue cuando conocí a Juan Manuel Cotelo, ellos pues vinieron desde allá a grabarme, es toda una historia, y perdón por el gol que voy a meter, pero todo lo cuento ya más a detalle en mi libro, yo escribí este libro, el título es muy sugestivo, se llama, El demonio está inquieto, Međugorje, el cielo está más cerca de lo que creemos, porque María, a Međugorje viene a eso, hacernos cercano el cielo, y todos los que de alguna manera u otra, estamos involucrados con esta espiritualidad, nos hemos dado cuenta que efectivamente, Međugorje, nos hace saber que el cielo está más cerca de lo que creemos, yo lo veo en los prostíbulos, es mi Međugorje, en las esquinas de los prostíbulos, ahí está mi Međugorje, y se llega a experimentar una paz tan grande, cuando estamos rezando el rosario, como se experimenta en el monte de las apariciones, yo cuando regresé de Međugorje, la primera vez que me llevó Juan Manuel Cotelo, después de que empezaron a grabar escena, que después pusieron en la película Tierra de María, yo lloraba y le decía al Padre Tiberio, Padre yo me quiero ir a vivir a Međugorje, ya no quiero vivir aquí, ya me voy a ir a vivir a Međugorje, igual me dio una bofetada y me dijo, tu Međugorje lo haces tú en los prostíbulos, y mientras puedas no dejes de ir a los prostíbulos, ahí está tu Međugorje con ellos, y bueno hermanitos, pues así a grandes rasgos, esta es mi historia, esta es la historia que la Virgen, por misericordia de Dios, ha tenido a bien, pues a mi Salvador acercarme, el apostolado no es mío, el apostolado es de ella, y gracias a ella, el apostolado ha inspirado a otras personas, está en Barcelona, el hermanito Nacho lo está reproduciendo, la hermanita Gaby en Ecuador, en Guayaquil, y la hermanita Carmita, y su esposo Flaviano en El Salvador, junto con otro equipo de personas, entonces, pues que todo sea para gloria de Dios hermanitos, esta es mi historia, de la mano de la Santísima Virgen María, mi historia de conversión, que no va a terminar, hasta segundos antes de que yo me muera, pues les deseo bendición a todos, y que la Santísima Virgen María, así como se muestra en esta imagen con su mano, nos está diciendo, levántate, dame tu mano, yo te guío, yo te llevo al camino seguro, que es mi corazón inmaculado, que el corazón inmaculado de María es Jesucristo, pues Dios los bendiga a todos, y gracias a este canal tan hermoso, que evangeliza, Rosario de las 11, y a nuestra hermanita Belén, muchísimas gracias. 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 Gracias.